Chawen o Chawen, la perla azul o la ciudad azul, posiblemente la ciudad más bonita de Marruecos. Hay varias teorías de por qué está pintada de blanco y azul, pero según los lugareños es porque espanta a los mosquitos. Os voy a dar un paseo por sus preciosas calles y al final os enseñaré el precioso riad que tuvimos aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.